¡Qué pedo, morros! Bienvenidos a otro video de mi canal. ¡Así es! Vamos a jugar un excelente juego. Este juego se llama... ¡Bomber Friends! ¡Así es! Y la voz que lloran de fondo es mi hermana, es mi invitada especial. Ella va a estar acompañándome en esta batalla de bombas. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Claro que sí. Antes de empezar el juego, debo de agradecerle a una de mis suscriptoras haber comentado este juego. Gracias por comentar. Lazy Potato, esto es por ti. Así que ahí vamos. Empezamos la batalla. Vamos uno rápido contra ver sus amigos. Voy a crear una sala rápida. Voy a crear uno de ocho personas. Creo que sería muy interesante. Escucharon a mi sobrina de fondo. Está diciendo papita o papilla o no sé qué, pero bueno. Ignoremos eso. Ok, vamos a empezar la batalla. Voy a crear el juego. Mientras que mi invitada especial... Miren, aquí estoy yo. Puedo moverme. Ah, sí. Ya me puedo mover. Esperando a que mi hermana... ...se meta. ¿Estás lista? Métete. Tenemos nuevecitas. Métete. Así que... Listo. Ya... Ah, ya se metieron más gente. El juego va a empezar... ...en 50 segundos. ¿Están listos, chicos? Ah, ya empezó. Vamos a empezar a jugar. ¿Qué chucha? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? No te mueves. ¿Ya no te mueves? Ahí está mi hermana. Mi hermana es Kuki. Ya que está ahí arriba. Hay que unirnos. No hay que matarnos entre nosotras, Liz. Acuérdate que nosotras somos hermanas forever en Evers. Y... Y vamos a matar a este vato que se llama Tony, ¿ok? Y ya se metió... Se metió uno que se llama Joshua. Ah, quítate, venga. Oh my God, que venga. Me traje un veneno. ¿Qué te hace el veneno? Pues te mata, creo. Mátale, ponle una bomba para... Se acabó. Mira, no manches. Sí, no puedo creer. A ver, rematch. Ganó Tony. Vas a ver. Este es mi cuarto lugar. Dale. Ya voy empezando. Oh, tiene que ser el que destruye más cajas, ¿no creen? ¿No crees? Quítate, 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 venga. Oh, maté a Joshua. Buenas. Qué buena. Soy bien pro. No. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Así que Joshua... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Casi me mata! ¡Ah! Cuidado, León. ¡Ah! ¡Ah! Ya recuperé mi vida. Toda la potencia que tenía. ¡Ah! ¡Demonios! ¿Qué me está haciendo ese? ¿Por qué me quiere matar Joshua? ¿Vieron eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Revivió Joshua? ¡No! ¡Se acercó Joshua! ¿Te moriste? ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Me batió el Tony! ¡Ah! ¿Eso qué? ¡Le voy a pegar! ¡Ah! ¡Normaremos nada! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Váy! Ok, vamos a empezar otra partida. Vamos a crearla. ¡Ah! ¡No, Dios mío! Vamos a crear... de cuatro personas nada más. Así que prepárate. ¡No! ¡Hace dos nada más por aquí para mí! ¡No! Así que listo. ¡Dale! ¡No me puedo mover todavía! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si serás imbécil! ¡Ya me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sigo viva Que fuerte Ah, otra vez me morí Ya llevo dos asesinatos ¿Por qué? Estoy bien venga, ¿verdad? Ya me asesinó dos veces Quita ese joto No, usted No, no te agarres mis cosas Creo que no hay internet, chicos Oh, casi me agarro la posibilidad Oh my god, yo me la tragué Jota Nos moremos las dos Oh my god Quita ese joto No, yo Quítase Enciérralo Ah, chúpalo Ah, se acabó Qué bueno Porque ya me iba a morir Hello, hello Mira, este vato me gusta Oh por Dios, mira Dice chúpalo Ya sé Chúpalo Espero que no me vayan a desmonetizar este video, chicos Chúpalo Qué pedo está bailando Yo me lo iba a matar Oh my god, quítate Tiene bombas bien chicas Muy bien, muy bien Sí, mamá Este vato ¿Qué tiene que hacer? Ya se metió Ya se metió otro, ¿no? Te metí Estás observando el pelo Como acá No, mis cosas Oh my god Cada vez se te vuelve más potente, chicos De nada Gracias Bebecita Acuérdate que no tenemos que matarnos con nosotros Tenemos que matar al otro vato Acuérdate No, me tiene que tragar la de ¡Aaah! Ay Dios mío O sea, literal Dijimos que lo íbamos a matar Y nos terminamos matando a nosotros No, eso que Bye Vámonos Y dijo thanks Dijo gracias Porque lo dejamos más Ganar Ok Vamos a jugar mejor en equipo Vamos ¿Lista? Vamos a jugar Un juego rápido Reversive De cuatro jugadores Sexo plus WhatsApp Lista Ándale, métete Ya hice mi mundo ¿Cómo se llama? Un pozo como Mayra Busco novio ¿Ya te metiste? Yo me dejo unir ¿No te deja? No ¿Por qué? Yo que no hay internet Mucha Pero ya se metió una Mira Se llama Ay, me maté Yo sí tiene internet Literal Me maté yo sola Pero no se mueve Mira No hace nada Ya me uní ¿Ya? Sí Ah, muy bien Ahí estás Ah, ¿cómo? ¿Cómo es que me maté? Ya llevo dos veces que me mato Si seré un imbécil ¿Pero por qué esta no se mueve? Si seré un imbécil ¿Qué? Si, somos A ver, vamos otra vez That hurt Uy, de color Eso dolió Hola Este vato O sea, el que tenga más gana, ¿no? Sí Mío, casi me matas, tío Como de este vato Oh, por Dios ¿Pero qué fue eso? Ok No, si serás imbécil Lo que importa es que tengo salud Ah, pinche vato loco Vas a ver, me la voy a apagar Oh, Dios mío Oh, ya se murió esta vata Imbécil Qué asco que das Qué asco que doy, ¿no? Qué asco que da este tipo Qué asco que da este tipo Ah Cookie, ganaste Sí, ganaste tú Buen tiempo Muy bien, muy bien, chica Ok, chicos Creo que eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el video Comenten qué otro juego a ustedes les gustaría que yo jugara Con mi hermana Comenten, no sean tímidos, ¿ok? Así que bye, chicos Bye Se cuidan Y bye Y bye Y bye 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 Chiflado ¿Por qué no dices bye? Bye 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 ¡Gracias!